Una larga caravana de vehículos acompañó a los dirigentes sociales que llegaron la tarde de este lunes a la región de Aysén, procedentes de Santiago. Desde su llegada a Balmaceda hasta la ciudad de Coyhaique, fueron cientos de personas las que se fueron sumando en innumerables muestras de apoyo. Más en el siguiente despacho de Elías Muñoz y Rodrigo Labarca. La tarde de este lunes quedará grabada de forma indeleble los ciudadanos y ciudadanas de Aysén y particularmente la ciudad de Coyhaique tras un gran recibimiento a los dirigentes del movimiento social. Aysén, tu problema es mi problema. A primera hora también se hizo sentir este recibimiento en Balmaceda, donde Iván Fuentes se dirigió a la prensa y señaló que las conversaciones se retomarían el día miércoles con la autoridad central en la ciudad de Puerto Aysén. No nos han entregado el formato, pero sin embargo quedamos comprometidos que el día miércoles vamos a empezar a trabajar. Así que por ahora no nos cae más que agradecimiento a toda la gente, a todas las voluntades que han habido para con nosotros. También habló con la prensa Misael Ruiz quien señaló que uno de los requerimientos, voluntad trae voluntad, dijo él, y uno de esos requerimientos es retirar las 22 querellas contra 22 ciudadanos de la ciudad de Puerto Aysén, Chacabuco, Mañiguales, también Cisnes y Lago Verde. Esa es uno de los requerimientos que están pidiendo también y que podría hacerse efectivo en las próximas horas. También estamos consiguiendo que las fuerzas especiales se fueran de la región y el otro tema que nosotros también fuimos a que se retiren las querellas a los 22 vecinos que tenemos aquí prácticamente con esta ley maldita que le hicimos nosotros. Así que eso se va a ir dando paso a paso a medida que la región se venga colocando a tono, ellos van a ir retirando las querellas y también se consiguió un 17% más de sueldo regionalizado para nuestra gente. Cabe señalar que todos los dirigentes sociales se bajaron a unos 3 kilómetros de la plaza de armas donde pudieron interactuar con la gente, donde recibieron el cariño de cientos y de miles de personas que se agolparon en la ciudad de Coyhaique, en Avenida Ogana, calle Prata, hasta el Paseo Horn, donde concluyó con un discurso de Iván Fuentes, Misael Ruiz y otros dirigentes sociales que dieron a conocer los avances de las conversaciones y que dicen relación con zona franca para zonas aisladas en la región de Aysén y también con sueldo mínimo regionalizado, el decreto ley 889 que incrementaría en un 17% las remuneraciones mínimas. Según han señalado también habrían acuerdos en las bancadas de los distintos partidos como señaló el senador Antonio Horvath. Podemos hacer una zona franca para combustible, basta un sitio y unos estanques, cosa que ya le hemos pedido a bienes nacionales, se puede hacer provisionalmente un acuerdo con un par de servicio que existen en Puerto Aysén y por lo tanto nosotros estamos a la disponibilidad de establecer medidas provisionales para que esto funcione de inmediato y después la zona franca se construirá con tiempo, habrá almacén franco, pero la idea es que ahí también estén los pequeños y medianos comerciantes de nuestra región. No, ese es un compromiso adoptado por el gobierno de que va a haber un grupo permanente de evaluación del cumplimiento de los compromisos respecto a las 11 demandas de la región de Aysén y efectivamente eso es clave porque nosotros en la región se han firmado muchos compromisos pero después no se cumplen, aquí va a ser al revés. Cabe mencionar que los manifestantes, los ciudadanos y ciudadanas de Aysén en número cercano a las 5.000 personas llegaron hasta Paseo Horn donde también entonaron a viva voz el himno nacional de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!